Espectacular remontada del Real Madrid histórica, como nos tiene acostumbrados. A ver, no se vayan, aguántenme tantito y ahora lo platicamos. Una locura el Estadio Santiago Bernabéu. ¿Cómo les va, queridos amigos? Saludos, besos y abrazos para todos. Aquí estamos en Magazine Network, mi canal de YouTube, y estamos en el Magazo Melín presenta. Qué cosa, ¿no? Ay, se nos venía la noche con la anotación de Mbappé al minuto 39. Ya todos, todos, en serio, todos decíamos, se acabó la Champions para el Madrid. No, ni cómo hacerle. Y es que, para ser sinceros, minuto 60 y los parisinos traían todo bajo control, pero se viene un error de Donnarumma. Carga, dicen, de Karim Benzema. Había falta. Bueno, pues Karim se aviva, toca la pelota, aparece Vinicius en el área por izquierda, le regresa el balón a Karim y tómala. Adentro a reventar las redes, el 1x1, el global 2x1, y luego se viene, se viene la carga poderosa del Madrid y marca dos goles Karim Benzema, el francés. Hat-trick en el partido. Minuto, minuto 76, y luego el tercero, minuto 78. En 17, 20 minutos, el Madrid le da totalmente la vuelta y se estalla entonces el estadio y todo el madridismo y el Madrid califica a los cuartos de final. Qué pena lo del PSG, ¿no? A ver, lo armaron, lo armaron para, pues, para ganar la Champions, ¿no? Llevaron ahí a, llevaron a Messi para, para, pues, tener algo más, más contundente, ¿no? Más explosivo, con Mbappé, con Neymar, con Di María, ¿no? Ni hablar con, con, con Berratti, ¿no? Este, no, 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 no se pudo. Un fracaso rotundo lo de, lo del PSG. Bueno, pasando ya al Madrid, hay que ir con el, con el ganador, con uno de los favoritos, por cierto. A ver, yo decía hace algunas semanas que el vencedor de esta eliminatoria del Madrid PSG sería el campeón o va a ser el campeón de la Champions y me sostengo, ¿eh? No hay forma de que cambie de opinión, más allá de que esté el Bayern y el City y el Liverpool también, eh, cero. No, señores. Sostengo que el Madrid va a ser campeón de la Champions. Bueno, pues bueno, dejemos que pase entonces el torneo y ahí, ahí veremos. Pero el Madrid va a ser campeón. Muy bien. Hay un video maravilloso del, del Real Madrid en donde, lo estamos viendo, ¿eh? Lo vamos, lo vamos ahí a ver. En donde viene, viene Modric. ¿Qué cosa lo de Modric, no? Bueno, 36 años, parece un chaval, un chamaco corriendo en el campo. Aparece adelante, en medio, atrás, por izquierda, por derecha, recuperando, filtrando, este, siendo, siendo buen socio. Una, una gran compañía también en el ataque. Tremendo lo de, lo del croata. Bueno, estamos observando cómo, pues, entra el vestidor y, y, y se abraza con, con los futbolistas. Les agradece, eh, eh, lo que hicieron, todo el esfuerzo, la entrega, la enjundia, el, el ADN del Real Madrid ahí en ese vestidor con, con la gente, con, con los futbolistas. Miren, una, una situación, este, increíble, eh, lo que nos pueden regalar, ¿no? Cuando aparecen en el vestidor los futbolistas y, sobre todo, cuando se gana el partido a lo, a lo, a lo Real Madrid. Eso es lo más importante. Bueno, estamos observando, seguimos viendo lo que, lo que sucedió ahí con, con Luka Modric, que, que se va también con, con los utileros y lo abrazan y, y, y saltan y, y gritan. Y luego, él está, solo, solo, aparece sentado ya, más tranquilo, digiriendo lo, lo que sucedió en el partido, como, como que, como que dijo, a ver, aquí estoy. Y de aquí, miren, meditando y, y, y sí, este, pues, digiriendo esa, esa gran remontada del, del Real Madrid. Vamos a escuchar, vamos a escuchar a Caín Benzema, al hombre de los tres goles, al hombre del hard-trick y, y, y al que, al que ha, ha estado rebasando números y cifras y, y, y los goles también en Europa y con el Real Madrid. Aquí está Caín Benzema. Creo que queremos ver este, este estadio, como la afición estaba hoy, necesitamos ellos, y hoy creo que la victoria es para ellos, porque fue un partido muy difícil, pero, del inicio, lo empujamos hasta el final, y al final merecemos la, la victoria y la calificación. ¿Por qué ha sido tan especial, o está siendo tan especial esta celebración, Karim? Porque perdemos a la ida, perdemos al descanso 1-0, y creo que es una fuerza mental, y, como he dicho, con esta afición que nos empujan, después en el campo da, da todo hasta, hasta el final. ¿Qué ha pasado en el descanso? Porque es verdad que habéis salido a apretar, pero el Paris Saint-Germain tenía el balón, nos costaba muchísimo robar el balón. La segunda parte ha sido distinta, habéis tenido energías renovadas parecidas. Son partidos de Champions, es difícil, sabemos que a París le gusta tener el balón, nosotros empezamos bien para intentar meter goles, teníamos ocasiones, al final nos metimos un contra, un gol, pero creo que en el segundo tiempo, con la fuerza mental, hacemos este partido. La fuerza mental, Karim, pero que todo lo cambia precisamente con ese error de Donnarumma, pero había que estar ahí precisamente para forzarlo. Pero no es un error, es un presión, es presión de todo el equipo, y luego termina con el gol. Por eso digo que además, eso es lo que hace, es que cambia la dinámica por completo, porque a raíz de ahí llegan los dos muy rápido, incluso habéis terminado el partido en el área rival, con posibilidad de marcar el cuarto. Yo creo que nosotros con presión podemos ganar cualquier equipo, es solo una cuestión de presión de todo el equipo, cada uno en su sitio y con la afición. ¿Esto cambia a partir de ahora cómo pueden ver los rivales al Real Madrid en esta Champions? Lo digo porque se habla mucho del City, se habla mucho del Bayern de Múnich, ¿se tiene que hablar también del Real Madrid? Yo creo que cada partido es una final para nosotros, tanto como Liga como Champions, pero hoy mostramos que el Real Madrid está vivo. Por cierto, has superado a Alfredo Di Stefano en la clasificación, el tercer máximo goleador detrás de Cristiano y Raúl, ahora es Karim Benzema. Muy orgulloso de igualar esta legenda y voy a continuar. Vamos a esperar el sorteo, será la próxima semana y ahí sabremos entonces el siguiente rival del Real Madrid ya en los cuartos de final. El Real Madrid. Es tan agradable ser madridista, irle al Real Madrid. Se disfrutan tanto estos momentos, estos partidos, ¿no? Bueno, ¿qué les digo? Cuídense mucho, saludos para todos, besos y abrazos, suscríbanse a Magazine Network, tenemos un montón de contenido, disfrútenlo. Saludos.